Fui este ave de paso y no sé por qué razón Me fiamos durando cada día más a ti Nosotros sintamos la aventura del amor Llegas de vida y después te vino a ti Sin desviar a Dios yo te vivo a ti Quiero apagar en tu labio la sed de mi alma Y descubrir el amor con tus ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tu labio la sed de mi alma Y descubrir el amor con tus ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti